a estos grandes pueblos chicos de chile cuéntame las historias de tu pueblo para bailar baila porque los pueblos tienen historias que contar cuéntame las historias de tu pueblo para bailar baila porque los pueblos tienen historias que contar ¡Saltando! ¡Eso! El abuelo dice que antes había diablos de fierro con flores compitadas, las niñas lindas con un te quiero ¡Oh, oh, oh! El abuelo en el pueblo ¡Oh, oh, oh! Esto contaba mi abuelo al alcalde los de miles ya no le dicen el renegado y cuando tiene visitas se prueba el plaje de diputado ¡Oh, oh, oh! Con el doctor pasan alegando ¡Oh, oh, oh! En la posta del doctor ¡Eh, Alemania! ¡Hace rucho en re! ¡En serio total! El calla Minero Sotito es amigo de los clandestinos y canta Tito Fernández cuando captura a los variantes ¡Oh, oh, oh! Además juega baby fútbol ¡Oh, oh, oh! Van las vallas del campeón El padrecito cura no se pierde ni sana el campo y al coro de la parroquia los lleva pa' todos lados ¡Oh, oh, oh! El sermo lo hace cantando ¡Oh, oh, oh! A todos quiere el comuncado ¡Eh, Alemania! ¡Bien, Alemania! ¡Consador! ¡Gracito! ¡Gomarote! Doña Matilde y Jaco Tilde comenzaron tomando mate aunque el pueblo chico el infierno real son grandes ¡Oh, oh, oh! Aquí mismo todo se sabe ¡Oh, oh, oh! Y esto no es incumperable Cuéntame la soña de tu pueblo para bailar Baila porque los pueblos tienen historias que contar Cuéntame la soña de tu pueblo para bailar Baila porque los pueblos tienen historias que contar Siempre habrá La eterna promesa de un camino por su avimentar Siempre habrá El mismo tíojo de revistas para cambiar Siempre habrá Una salida de vista Siempre habrá Una fuga a la capital Siempre habrá Un paseo de curso a fin de año Siempre habrá Una catequesis familiar Siempre habrá 500 vueltas a la plaza Siempre habrá Una razón para volver y amar Siempre habrá Un plato único bailable con orquesta Siempre habrá Una mocha de curaos a media fiesta Siempre habrá Un campeonato algo al año Siempre habrá Algo al año siempre habrá Siempre habrá Ahí siempre habrá Ahí siempre habrá ¡Cá, Blá, 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 Blá! Que se casó Que se murió Cuando nació Que la crió suelta Cuando nació Que la crió suelta Venga, 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 venga ¡Ay, Blá! ¡Ahí!